saliendo de los exámenes médicos de inmigración nos acabamos de encontrar 50 pesos me ahorré 50 pesos de los que gasté estos dos son los que aprueban, el de la mano izquierda y derecha vamos a comer a la plaza vamos a comer primero ¿a dónde? de aquí todo el perímetro ¿de acá sí? no, todo el perímetro ¿en la calle? no, estoy tomando nada más aquí la familia dice que no puedo grabar señor sí, ese que va ahí ese chaparrín dice que no puedo grabar acá el chaparrín dice que no puedo grabar ¡Shh! ¡Shh! ¡Ey! jajaja vamos a desayunar ahí pues y vamonos de Vamos a ir a desayunar con el babo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.